No tengo lo que pasa. Esta es la impotencia de Teófilo, un octogenario quien hace dos semanas dejó su natal guancabelica para encontrar en Ica respuestas a las insoportables migrañas con las que desde hace bastante tiempo convive. Mamá, necesito dinero, papá, por eso para regresar no tengo nada, mamá. ¿Cuál es el malgono aquí? ¿Mamá? ¿De qué se siente mal? Todo me está doliendo, mi cabeza, duele mi cabeza, mamá. Estoy con prisión. ¿Cuánto es el dinero que tiene que juzgar usted para hacerse la tomografía? Me ha pedido 400 soles. ¿Dónde? Acá, Soledad, dice arriba. ¿En el hospital es la Solidaridad? Ah, Solidaridad. ¿Qué es lo que vende junto a su esposa? ¿Cómo es? ¿Cómo gana? Esto no me lo vende, mamá. Esto no me lo vende. ¿Qué es lo que es lo que vende? Esto, 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 todo esto nomás. No, leñuel de abeja. Ajá. ¿Qué más? Eso nomás, mamá, esto nomás lo que vende, mamá. ¿De dónde lo traen? De bancabela que hemos traído, mamá. Ustedes han venido con esto para poder vivir, para poder subsistir. No tienen dinero para poder vivir en Ica. No, no tengo dinero, mamá, para regresar ni para hacer nada, mamá, por esto. Acá de Molenos, estoy viviendo, mamá. ¿Dónde? De Molenos, abajo. ¿En una casa? ¿En una casa de alquilado? Ah, alquilado. Sí, mamá. ¿Tienen que vender? ¿Cuánto es lo que tienen que vender ustedes, de todas maneras, para poder comer a diario, para poder pagar esto? Sí, pero… El no está solo, llegó de la mano de su única compañera, Jacinta, su esposa. Juntos tienen la esperanza de mejorar su salud en esta ciudad, sin embargo, no cuentan con dinero para realizarse la tomografía que los médicos y que ellos les han indicado para saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando con teófilo cuál es su nombre ha venido acompañando a su esposo y siempre me ayuda para pasar cali para pasar como se llama ellos trajeron desde guancabelica productos como miel de abeja polen harinas maca entre otros como preparándose para días difíciles ya que a veces no cuentan con dinero para comer jacinta se sienta a las afueras de una farmacia cerca a la plaza de armas y teje medias de colores para poder venderlas mientras teófilo de pie apoyado en su bastón la mira y sueña con que por fin recaudarán ese dinero los 400 soles para realizarse la tomografía y y y y Gracias por ver el video